¡Sian bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chat, continuamos con esta serie de Nexomon, ya llegamos hasta la cumbre de este pinche árbol de ventra que es un Nexomon místico, y pues como fuimos de chismosos aquí estamos, es Nadine maldita sea, otra vez, hola otra vez, ha pasado tiempo, ay diosito santo, ha estado bien por cierto, ya que no preguntas, ah que paso con Reymus, no mucho, no ha estado muy bien que digamos, jajajajaja estoy en gran humor hoy, no porque solamente capturé al científico, sino porque me deshice de dos amenazas muy importantes, ¿Por qué no estás? ¿Por qué te me quedas viendo tú, biche raro? No vas a engañar a Khan, a la madre, pinche Khan se puso loco, ¿qué? ¡No eres un verdadero humano! ¡A la madre! Él sabe, él sabe que tranza, vértebra, ¡no eres humano! ¡No eres humano! Se empezó a echar una porra ahí el carnal, dijo ahorita, con eso le sacamos el verdadero jugo, ¿no? Ah bueno, pues no esperaba menos de un líder espiritual como tú, Khan. ¡No manches! ¡No manches! ¿Qué va a pasar? ¿Qué demonios está pasando? Usualmente no hago esto, pero nada más por ustedes, a les va un show privado, vean qué tranza, pero, por cierto, un pequeño, pues un pequeño consejo, mi amigo, no te vayas a caer del árbol del miedo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, carambolas! ¿Es un Nexomon mítico legendario ultra espacial doble con queso? ¡No sé! ¡Pero es Ventra! ¡Vente! O sea, es el árbol de Ventra, esto, wey, adoraba a Ventra. ¡Qué chingado! ¿Qué está pasando? ¿Qué no supuestamente deben estar muertos? ¿Dina? ¡No entiendo! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Oh, mi Dios! ¡Ah! Nos dementó el pinche aire bien, cabrón, y con razón dijo no te vayas a caer. Imagínate el chingadazo hasta abajo. ¡Libre de las cadenas de Ulzar! ¡El segundo hijo de Omnicron ha renacido! ¡A la madre! ¡Soy Ventra de la tempestad, perros! ¡Inclínense ante mí, mortales, asquerosas ratas pedorras! ¿Qué chingados? Ya no alcancé el último, pero yo creo que lo seguí insultando. ¡Corre, niño! ¡Kan puede detener a la poderosa Ventra! ¡Nada más! ¡Cómo, mi chau! ¿Cómo, dime? Vamos a volver a estar en la cima, muchachos. ¿Y ahora qué chingados hacemos? No podemos huir de esa cosa. Solo podemos pelear. Y pensar que podemos ganar. ¡Ja! Así se cagó de risa, la verdad. Sí fue cómodo. ¿Qué pedo? ¿Qué chingados te pasa? Bueno, manches, ustedes comparten la tontería esa de Ulzar, ¿eh? Mijo, tú sabes, ¿no? Vas a compartir también su destino. ¡Ah, se lo chingó! ¡Lo mató! A ver, vamos, es que transe. No se me abre, muchachos. No se me abre. ¡Ah, viste cómo se dan! ¡Ah, la madre! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué batalla se viene, muchachos! ¡Qué batalla se viene! El solito, el ejemplo. Oye, te iba a decir, lo podría atrapar, pero no. Aquí no está la pinche Nexo trampa. Chinguazo, madre. Y no se podemos ver ni su pinche nivel. Pero será, por favor, just... No, no mueras. Para empezar. Pero supongo que estas batallas son las que tengo que perder a huevo. ¿Saben? Como en... Sí, cosas, ¿no? Que dices, bueno, tenemos que perder. Así es la vida, ¿no? Me meto ocho chingadas. Tiene con toda la vida el cabrón. No me lo mates, no me lo mates eso. ¿Todo aguantamos otro? No, ya no aguantamos. Vamos a cambiar por mi buen amigo. Tranquilo, ya eres un maestro, muchacho. ¿Qué chingas subiste tú? ¿Quién sabe qué chingas subió? Creo que aprendió mis movimientos, creo. ¡Ole! Wey, ya no me siento tan como que la podemos perder. Incluso la podemos ganar, ¿eh? Chequen, chequen ahí, chequen ahí. Con mi obesidad. No manches, imagínate que la capturemos. No, pero no creo. Ah, se está curando. Te estás curando. Ya tienes un poquito de miedo, tal vez. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, joder, que me chugado. Espérame, deja aprovechar este pinche break para curar a mi amigo. Espérame, aguantame, aguantame. Vamos a darle una super potion a Ferocera. Venga. Aguanta el chingadaso, mi amigo. Ah, se curó, se curó. Vamos a darle uno. Ferocera está listo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! O te curas o atacas. O te curas o atacas. ¡Ándale! ¡Ay, sí me lo mató, cabrón! Ferocera viene de retorno. Muchacho, coronate. Coronate como los grandes. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vale! ¡Toma! Deberían haber subido como siete niveles. Como uno, dos y treinta y ocho, treinta y nueve y cuarenta. Todos los que se pudieran chingar. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho ahí? ¿Eh? ¿Qué pacho? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Güey, te desmayas, cabrón. Si ganamos, güey. Güey, se quedó sin palabras, ¿eh? Se quedó sin palabras. Es lo que te digo. Estas las teníamos que haber perdido. ¡Uy! ¿Qué demonios está pasando? ¡Oh, demonios! Verte, ¿verdad? Se armaron los plomazos, creo, ¿eh? Venía armado el can, güey. Traía el cohete ahí atrás, acá, tranquilo. ¡Ve, güey! Me desmayé. ¿Quién se hacen chingas? ¡Caí! ¡Ey! ¡Despiértate, chingada madre! ¡Estás vivo! ¿Qué? ¡Ah! ¡Eli me va a desmantelar! Seguramente. Tengo una idea. ¡El nexolón está aquí! ¡Verte! ¿Verdad, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ah, ¿verdad? ¿Perdón? Regresaste, muchacho. ¡Ay! Sigues en el mundo de los vivos. ¡Te salvamos! Y el líder nos salvó a todos de Nadine. ¿Ves? O sea, no estaba... No estaba, este... En el guión que yo le ganara. Porque no había... O sea, no dijeron nada. Fue como, a la goma. Estaba en el guión que yo perdía. Pero bueno. A ver, Khan usó el pinche encantamiento del portal. Ya estamos en lugar, tranquilo. No te preocupes por ahora. No puedo creer que realmente vía ventra. No puedo creer que realmente vía ventra. Ella destruyó Ulzar a Ulzar. Ulzar era de ser otro lexomónico, pero siglos atrás. Escuchen a Khan. Khan no tiene todas las respuestas. Pero el mundo está en un terrible, terrible peligro. El legado de Ulzar está en un terrible peligro también, chicas. Debes de hablar con el maestro de maestros. El maestro de Roshi, obviamente. No, no. No es el mismo. Ok. Pensé que estábamos en un multiverso, muchachos. Debes de hablar con el mismísimo Ulzar. Ah, cabrón. ¿Y eso cómo? ¿Cuánto tiempo has estado atorado en esa jungla? Ese sujeto ya no está por aquí, ¿o sí? Habla con el espíritu del maestro Ulzar. No puedo hablar bien porque no me entiendes. El líder está en este lugar. Un maestro espiritual. Él es el aprendiz de Khan. Ah, entonces tú no puedes hacer eso. Pinche güey, lo puedes llamarle al espíritu. Bueno, yo sé todo mi poder de espíritu para otra cosa. Fue un regalo para ti. ¿Un regalo? ¿Qué fue? Sigan acá. ¡A la madre! ¿Qué se pone medio es misterioso, muchachos? Ahí había algo que hurtar. Eso me va a regresar las ganas. Ah, mira. Ya abrió otra vez el pinche totem ese de la teletransportación. El totem portal. Tal, usa los totem portales en todo el pinche mundo para moverte entre todos los lugares que has visitado. Eso está bastante útil. Especialmente si quieres capturar al Nexomon de las regiones específicas en las que hayas visitado. Khan tiene que regresar. Tenemos que proteger esa pinche aldea del Nexomon. ¿Y tú qué vas a hacer, Dina? Ya te atoraste con nosotros, eh. Ah, está bien, está bien. Está bien. Les molestaría si me quedo con ustedes un poquito más. También quiero conocer al maestro Elzar. Va, ya quedó. Vamos a buscar ese carnal, ese líder psíquico y veamos que tranza. Entonces, si tu amiga Eli, ¿qué tranza? ¿Qué pasa con la señorita Margo que llegó a mi vida volando? Margo, llegaste a mi vida volando y te quite las alas. Margo, me besas y me vuelvo listo y me... El aprendiz de Khan puede ayudarles también a encontrar a sus amigos. Faltaba más, vámonos. Ahí déjale un cambio de Khan. Así que, ping, de propela porque la enta sí se portó bien con nosotros. Eso. Ya podemos largarnos de aquí a otros pinches lugares. Ya, hurtación para sentirme un poquito mejor. Eso. Uf, ya me siento mejor. Chingale. Aquí hay más para hurtar. Más todavía, más me siento. Ahora sí, vamos a ver qué pinches nexomons hay por aquí. Ah, chinga. Ya no pude. ¿Qué pecho? ¡Ah! ¡Ah! Ah, es que tengo esa madre puesta. Sí, es cierto. Ah, cabrón. Mira, faltaba más. Ah, es bastante útil eso. ¡Ew! Pero es muy feita, muchacho. No te mueras. Se murió. De todas maneras, le advertí. Pero no quiso, no quiso entender. Pues vamos a ver qué tranza. Vamos a ver, a topar ese pinche líder espiritual. ¿Tú qué tranza eres? ¿Loki acaso? ¿Vas a la, qué? Citadela de Hilda o algo así. Simón. Pues, buena suerte. Ah, hija de tu madre. Como que lo dijiste muy feo. ¡Ah, la madre! Eres un fantasmita, muchacho. ¡Corre! ¡Corre! ¡Voltea! ¡Ah! Hilda está loca. ¡El pueblo entero está maldito! ¡Corre! ¡Wey! Eres un fantasma, carnal. Ya moriste. Ya vete. Descansa. Cruza el portal. Cruza el limbo. Está lleno de fantasmas. ¿Por qué me hablan los fantasmas, muchachos? Soy como pinche Ghost Whisper, ¿acaso? Como Jennifer Love Hewitt, tal vez. Por siempre tuve ese... Disculpe, señor muerto, pero la voy a hurtar. Verte, va. Yo creo que todos los muertitos me van a contar la historia de Hilda, ¿no? De... Que se puso bien locochona. Ah, mira, esta no está muerta. Hola. Ah, el líder, sí. Hilda vive en la región del norte. Seguramente no esperas enfrentarla, ¿verdad? Ja, ja, ja. Qué pinche soberbia. Chinga. ¿Qué son tan groseros? Me ven así con cara de... De inocencia. Y de... A ver, vamos a hablar contigo, muchachos. La bruja. Ah, la madre. Dejó un terrible... Una terrible maldición en nuestra gente. Y ahora todos somos fantasmines. O algo así. Pues quién sabe, vamos a curar acá. Mira, todo fantasma, todo asqueroso, pero el centro... Ah, también son fantasmas. Pensé que iban a estar todo tranquilos. Oye. Eres fantasma, ¿acaso? Es que me da un poquito de miedito darle mis cosas a un fantasma. Bueno, todo bien, todo bien. Tranquilo, bien. Bueno. Bueno, ya me voy. Sigan siendo fantasmas a gustos. Lo bueno es que mantienen el espíritu. Mantienen toda esa... Esa buena ondita, ¿no? No mames. ¿En la tienda también el... 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 El gatito va a ser fantasma. Quiero ver la tienda. Me da... Me llama la atención. Me da curiosidad. Ay, güey. Se ve feo. Ah, mira. Era un agente ese, güey. Entonces no son fantasmas. Nada más están como que... Precisamente maldito. Chingale. Yo creo que para ahí arriba ese se desmadra, ¿no? Espérame, no hay una tienda por aquí, muchachos. Solamente quiero ver al gatito fantasma. Para decirle cómo está. Para preguntarle si no necesita algo. Ese güey es un explorador, ¿no? Supongo. ¿A quién le importa la aldea escondida? Este lugar es mucho más interesante. Desafortunadamente me capturó la maldición de Hilda. Y pues la verdad no sé qué hacer ahora. Ja, ja. Qué mal anda. ¿Y tú por qué estás tan pinche feliz? A ti no te pasó nada, ¿verdad, cabrón? Por eso estás bien pinche... Mira, este... Todo pinche vívido. Así chingón. Mira, ¿qué pasó, mi chavo? Soy un pinche... Mercantil que viaja, ¿no? Y ve, la maldición no me pegó, mi chavo. Qué buena onda. Pero, ¿qué le puedo hacer? Soy también un buen pinche domador. Así es que nadie es más fuerte que para... Nadie es tan fuerte como para darle en su madre a Hilda. ¡Guayos! Yo sigo en la búsqueda de mi tienda. Y esto pues van a pelear. ¿Entonces esta madre es para... Para pelear con ella? A ver, vamos a preguntarle a los señores. Están ahí. Disculpen por regresarme, pero es que la gente así me sigue muy nalga pensando en la tienda. A ver, discúlpenme, señor. Ajá. Ajá. Entonces no puedo pasar porque tiene pinche sistema de seguridad. Oh, ok. Ah, si me voy para acá. Entonces hay un pinche laberinto que dicen que ha matado a muchos. ¡Ay, podía hurtar! Ahorita regreso a hurtar. ¡Qué loco, eh! ¡Qué loco! Se está poniendo interesante esto. Bueno, ya es interesante, la verdad. Como que ha estado muy bonito. Mira, vamos a pelear con un fantasma. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Aunque sea un fantasma, no puedo dejar de entrenar a mis Nexomon. No puedo dejar de pelear tampoco. No hay problema, mi chavo. Te entiendo. Si yo fuera un fantasma, también quisiera pelear. También quisiera tener actividad. No quisiera hacer nada más cosas de fantasma, ¿verdad? Ah, la madre, ¿y ahora? Ah, vamos a darle a este. Vamos a sacar a Hydrax un rato a pasear. Ya vieron que aquí ya se está poniendo así como interesante los niveles. Ya son treinta y tantos. Así que Hilda debe de ser como... Sus Nexomon debe estar como en el cuarenta o algo así. O sea, sí lo veo bastante power, ¿verdad? Porque ya los entrenadores de aquí afuera son treinta y uno. O sea, que trance, ¿no? Contigo, mi muchacho. Dale, dale, dale. Eso, con confianza chingao. No debe de ser. ¿Qué pasó por Xion? Ándele, esquivado, muchacho. ¿Y ahora qué vas a hacer? Solo a morir. Ay, perdón, perdón, no quise ofender. Es que es un fantasmita el entrenador. No pudo costar de gañan diciéndole que es un fantasma, ¿verdad? Bueno, ya le ganamos. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Estás bien? Bueno, creo que no es tan fácil entrenar como un pinche fantasma, ¿verdad? ¡Mi tienda! ¡Quiero mi tienda! ¡Chinguelo! Pues tenemos que enfrentarnos a ver qué trance. Otra vez, tú. Es que, de hecho, en mi banca, tengo a uno. ¡A 37! ¡Estamos a uno! ¡Sí! Vamos a ver su transformación, tal vez, en este mismo momento. Es más, vamos a levelearlo un poquito, para que vean qué tranza. Casi no me interesa. Es lo que decía, por cierto, es que en mi banca tengo precisamente a un güey que tiene como nivel 29 o algo así, que también es planta. Lo voy a sacar también para darle acá un buen, este, ¿cómo se dice? Un buen entrenón loco. Mira, aquí no hay tienda. Entonces, no hay gatito fantasma. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción, muchachos! Que hay un barquito seguro de aquí me voy a alargar, pero mientras, pues no, ¿verdad? ¡Aún no hay otro lugar más que de regreso! ¡Oh! Eso no lo había visto. A ver, te puedo dar un juegazo. ¡Ah, ya lo maté! ¡Maldita! Es que está muy opíferosera. Ferocera, muchachos. Ustedes van a ver su evolución. Ustedes van a ver qué tan pinche loco se va a poner. ¡Otra vez! ¿Cómo no? Garra de fuego para reventarle la cabeza. ¡Ay! Estamos cerca. ¿Nos chingamos el otro? ¡No lo chingamos! ¡Comoño! ¡Comoño! Quiero que lo vean. Quiero que lo presencien. Quiero que ustedes sean testigos de lo que está a punto de pasar. ¡Ya más! Faltan unos dos más, ¿eh? Unos dos más y ya lo armamos. Yo creo que de regreso nos enfrentamos, ¿no? Con ellos. Eh... Bueno, este, este. Uno, uno, uno de aquí. ¡Ándala, osa, muchachos! Y este güey está evolucionado. Es que creo que es la segunda evolución. ¡Ah! Vamos a ver, vamos a ver. Pensemos. Pensemos un poquito. Este güey duerme. Creo. Chin, creo que la cae. El que me durmió fue a mí. ¡Ja, ja! No, entonces vamos a... ¡Ay, pendejo! No lo cambié. Vamos a cambiarlo entonces. No me acuerdo quién duerme. ¿La abejita? Simón. Bueno, vamos a ver si Trano le puede bajar un poquito de... De este... Me está, me está madreando, ¿eh? Vamos a ver. Es que Trano puede bajar como... Tiene menos nivel. ¡Eso, Trano! Chingao. Que se note que trabajamos en equipo. Es que si se quiere ganar otra vez la titularidad, muchachos. Porque había estado... Uy, había estado un poquito... Este, rezagado, ¿no? Del... Del top. Este canal es el que duerme. Sí, sí. ¡Eso! Dormido, muchachos. Aunque me digas que ño... Ño. Sí estás dormido. Es que te va una nexotrampa normal porque con nadie he usado las doradas. Estoy esperando a que me salga así algo extraordinario. Que me digan ese que es legendario o místico. ¡Ahí está, chingao! Estrategia ante todo, chingao. No es de estar desperdiciando nexotrampas doradas. ¡Caramba! Así o más chingón todo nuestro... O sea, te parece que tiene pataloncitos. ¡Qué buen ando! ¡Uf! Vamos muy bien, muchachos. Vamos muy bien. Nos estamos luciendo. Mira qué bueno que me detuve ahí, ¿eh? Fíjate, no me iba a detener. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos que meternos a fuerza en ese bicho, este... ¿Cómo se llama? Ese laberinto que nos mencionaron hace rato. Pero antes del laberinto... A ver, aquí hay tantita hierbita, ¿no? Entonces déjame regresarme, muchachos. Sepan disculparme, pero quiero que vean a Ferocera, chingao. Quiero que vean ahí su pinche evolución chingona. Solo nos falta... Yo creo que la mitad, ¿no? La mitad de su nivelillo. Vamos a darle. Vamos a darle átomos. Mira, ahí no la ponen a tiro, ¿eh? Órale. Estamos cabrones, estamos cabrones. Disculpen por reír. Ahí está. Otro más, otro más. Y veremos la magia de la naturaleza Nexomon. Aquí mismo. Y va a ser nuestro padrino de evolución. Va a ser Toxiport. Órale. Ahí está. Casi doscientos de un chingadazo. Qué pedo con Ferocera. Vámonos, vámonos. Este es el momento que estábamos esperando. Sí o no. Sí, como chingados, ¿no? Es la primera vez que agarramos y que capturamos la evolución completa, al menos, de algún Nexomon. Ya lo intentamos antes. Una vez se me fue. Otra vez entré a la mitad. En los otros me valió totalmente madre. Pero en este, quiero que ustedes lo vean y que sean testigos de qué demonios se viene, ¿eh? Chéquenle, chéquenle. Mira nada más cómo, cómo pinches evoluciona, caramba. Mira nada más. ¡Uf! Pinche poder que se le ve. Ya una decisión en la cara, chingado. Mira nada más. Ya no es Ferocera, ya es Phyrius. No manches. ¡Uf! Señores. Nos estamos convirtiendo en un gran maestro Nexomon. Espero que entiendan que se me va a subir un poquito la fama. Porque, pues, güey. ¿Quién no con este pinche equipazo Dream Team que tenemos? Nos vamos a meternos. Y una vez estando aquí en este cementerio. Ah, cabrón. Ese es como el del Resident Evil 4. El de... ¿Dónde estás jugando? ¿No? ¿Sí, no? ¿Sí vende cositas? ¡Señor! ¡Señor! Bueno, vámonos ya. Anda como dormidito, ¿no? Pues, ¿quién sabe? Pero hasta aquí... ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? Una pinche. Es un amarre, muchachos. Es un amarre que pusieron ahí en una tumba. Hasta aquí vamos a dejar este video. Este video, sí. De esta serie de Nexomon. Lo vamos a continuar en una nueva entrega. En el que se viene en el canal. Pero mientras vamos a dar vueltas alrededor del señor. Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte. Y si te gustó algo, al menos lo más mínimo del video, dale un gran like para que lo adorne así bien bonito. Nos vemos en el siguiente capítulo de Nexomon. Yo soy Chad. Bye. Señor, está bien.